¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios, haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu gloria alza, y cantaré a Jehová, díselo. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios, haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu gloria alza, y cantaré a Jehová, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios, haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu gloria alza, y cantaré a Jehová, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios, para ti, para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!